En la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, los alumnos nos darán su opinión acerca del controversial caso de Hielo Loropeza. ¿Consideras que la captura de Hielo Loropeza fue una cortina de humo? Sí. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? Bueno, fue bastante raro la manera en que fue encontrado. Aparte justo fue cuando se desató lo de las agendas de Nadine Heredia. Entonces yo sí considero, la verdad, que sí fue como que planeado, o sea, que sí fue una cortina de humo, que fue más para borrar lo que estaba pasando con Nadine. Sí. Yo creo que sí fue una cortina de humo porque últimamente pasaron muchos acontecimientos acerca de Nadine Heredia. Entonces al gobierno no le conviene que salgan ese tipo de cosas a la luz, simplemente por el hecho de que Ollanta todavía sigue siendo presidente. No. Que la policía nacional viene actuando y trabajando sobre el caso que el narcotráfico cada día se acrecenta más, incrementa más en todo, no solamente acá, en diferentes partes del mundo. No. Bueno, yo opino que no es una cortina de humo porque normalmente las cortinas de humo se hacen dentro de un país y esta fue como una captura en conjunto con otro gobierno de otro país y por eso considero que no es una cortina de humo. Sí. Bueno, porque justo la captura para mí en realidad fue una cortina de humo para tapar lo de los problemas de Nadine, de las agendas. Y bueno, casi siempre se da estos casos para tapar cosas, lo que es la política o lo que es el gobierno. Como hemos podido apreciar, la mayoría de los alumnos considera que la captura de Llega Europeza es una cortina de humo sobre el tema de las agendas de Nadine. Gracias.